¡Vamos! ¡A donde vaya el tesivo! ¡Vamos, que de por la vuelta! ¡Que lo único que te pido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alianza! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos, Alianza! ¡Quiero verte campeón! ¡Por ti yo daría mi alma! ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos! 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 ¡Por ti yo daría mi alma! ¡Que yo quiero verte campeón! ¡Por ti yo daría mi alma! ¡Vamos, vamos, Alianza! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos, Alianza! ¡Que yo quiero verte campeón! ¡Por ti yo daría mi alma! ¡Vamos, vamos, Alianza! ¡Gol! 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 ¡Gol!